Durante el fin de semana pasado se realizaron más de 17.000 fiscalizaciones a lo largo de la provincia de San Antonio, 229 sumarios sanitarios y 105 detenciones, en medio de la crisis sanitaria que tiene a varias comunas del litoral en fase 1, del plan Paso a Paso. Hoy estas fiscalizaciones continuaron en las avenidas y calles céntricas de la ciudad puerto, lo que arrojó 38 sumarios e incluso la detención de una joven de 24 años, que al ser fiscalizada respondió con amenazas al personal militar, por lo que quedó detenida en la primera comisaría de carabineros. La gobernadora Gabriela Alcalde entregó más detalles sobre estos procedimientos que dejan en evidencia que aún existen personas que no acatan las normativas sanitarias dispuestas para disminuir la movilidad de la población. Quiero condenar con fuerza lo ocurrido el día de hoy en la mañana, en donde fue amenazada un funcionario del Ejército de Chile, una mujer, donde fue amenazada hasta de muerte por no querer ser controlado. La verdad que esta persona ya pasó a control de detención, esperamos que hoy día la justicia pueda sancionar como corresponde y no permitir que estos hechos sigan ocurriendo. El equipo fiscalizador, formado por personal de la Ceremia de Salud, carabineros, personal del Ejército y funcionarios municipales, realizó una extensa jornada fiscalizadora que incluyó a transeúntes, automovilistas y centros comerciales, todo con el objetivo de hacer efectiva la medida de control de movilidad en periodo de cuarentena. Sobre las acciones realizadas durante este día martes, Marco Parisi, funcionario de la Municipalidad de San Antonio y parte del equipo fiscalizador, indicó que lamentablemente hay un abuso del permiso colectivo. Los permisos de aplazamiento de colectivos que tiene la gente tienen que ser acompañados por el contrato de trabajo y el contrato de trabajo tiene que determinar el día y la hora que ellos prentan funciones. ¿Por qué hacemos esto? Porque mucha gente, malintencionadamente, coloca prácticamente a toda su familia, como en este caso prestadores de servicios de su empresa, para que la abuelita, el nieto aquí puedan andar en la calle y eso no corresponde. ¿Cómo se soluciona? Con un contrato de trabajo que diga y hora que efectivamente ellos prestan su servicio. Así que a todos les pedimos la colaboración, sé que son minutos de más, pero si no controlamos esto, los índices en San Antonio no bajan y queremos que entre todos podamos hacerlo, pero necesitamos la colaboración de la gente, por eso pedimos la comprensión de esto que estamos haciendo en el centro de San Antonio. Según lo informado por el equipo fiscalizador y las autoridades pertinentes, las fiscalizaciones se mantendrán en diferentes puntos de la comuna y la provincia en general, que además de controlar a la población, también intensifica la fiscalización en el funcionamiento de locales que insisten en abrir sus puertas, a pesar de no incluir en sus productos insumos de carácter esenciales, según definición del Ministerio de Salud.